Senadores conservadores buscan aprobar un proyecto que quitaría a la paraestatal Petrobras la exclusividad en la explotación del pozo petrolero Presal. La iniciativa genera preocupación porque esta ley, porque el gobierno brasileño hoy destina parte de los royalties por extracción en el Presal a sectores como educación y salud de los brasileños y es por eso la preocupación. La disminución en el precio del petróleo a nivel mundial hoy renuevan el Senado brasileño la discusión sobre el proyecto de ley 131 que quita a Petrobras la exclusividad en la operación del pozo Presal y quiebra su obligación de inversión en esas áreas. La iniciativa fomenta la venta de un patrimonio fundamental para Brasil justo cuando su precio baja en el mercado. Esa derecha que nunca tuvo compromiso con la democracia está atenta para destruir la integración latinoamericana para volver a transformar a nuestros países en colonias de Estados Unidos. Y están aprovechando un momento de vulnerabilidad económica porque con la caída de los precios de los commodities tuvimos problemas concretos en la economía venezolana, argentina y brasileña. Felipe Cancela trabajó 40 años en Petrobras. Durante los últimos 30 fue testigo de las investigaciones que la paraestatal realizó para descubrir el Presal. Petrobras hoy posee reservas de 100 millones de barriles de petróleo que garantizan reservas de hidrocarboneto por lo menos por los próximos 50 años. Considerando el barril a 30 dólares, ese tesoro equivale a 3 trillones de dólares. El proyecto de entrega del Presal es de autoría de José Serra. Según revelaciones de Wikileaks, el senador conservador prometió la entrega del Presal a petroleras estadounidenses cuando fue candidato a presidente. José Serra perdió la elección, no pudo cumplir con lo que prometió y hoy no tiene vergüenza de impulsar un proyecto de ley en el Senado. Que justamente propone lo que le había prometido a la Chevron estadounidense. En paralelo con una campaña de desmoralización de Petrobras como consecuencia del caso de corrupción Lavallato, medios de comunicación hegemónicos apoyan la propuesta de la derecha brasileña para saldar las deudas de la compañía. Sin embargo, especialistas apuntan que su situación financiera es normal en cualquier compañía en proceso de inversión. Los medios de comunicación de la capital buscan transmitir que la compañía está quebrada cuando Petrobras no está quebrada. Su deuda es fácilmente administrable. Trabajadores del petróleo coinciden en que es urgente la acción de la sociedad frente a la embestida del capital financiero internacional, la derecha brasileña y los medios de comunicación hegemónicos. Ignacio Lemus, Telesur, Río de Janeiro.